Hola, buenas tardes. Vamos a ver las vías de administración en la ozonoterapia veterinaria. Vamos a ver las principales que se utilizan y la más utilizada es la insuflación rectal. La ozonoterapia rectal de ozono se aplica directamente o mediante una jeringa. Lo mejor siempre es usar la cánula. Se va a extraer el ozono medicinal del generador y utilizando esta cánula o sonda se va a aplicar en el paciente. Vamos a necesitar como material una jeringa resistente al ozono, dependiendo del tamaño del paciente, puede ser de 10, 20 o 30 mililitros. Sondas o catéteres para insuflación, gel lubricante, este es muy importante que lo utilicemos. Guantes de exploración y un ambiente tranquilo. Necesitamos tener relajado a nuestro paciente. Preferiblemente hay que humedecer primero o hacer un enema para que el ozono pueda ser absorbido de una mejor manera por el paciente. Al estar libre el colon de excremento, la mucosa va a absorber muchísimo mejor. Acuérdense que la mucosa del colon tiene una capacidad de absorción muy buena. Se realiza la insuflación de forma lenta para evitar molestias al paciente. Este gas va a introducirse y no queremos que se sienta incómodo. Entonces tenemos que hacerlo de manera gentil. Después de introducir el ozono, tenemos que pinzar la manguera o realizar un nudo con el fin de que el ozono no se salga de la sonda. También evitemos que se salga algo de contenido de excremento en pacientes con diarrea. Para esto nosotros vamos a colocar el paciente en la posición lateral o lateral para un mejor manejo. No necesita sedación o tranquilizante. Solo en casos especiales que se requiera ya sea por el estado físico o el carácter del paciente a tratar, evitemos en la manera de lo posible anestesiarlos o sedarlos para este propósito. Aquí vemos un gato, como él se siente cómodo con la sonda, no tenemos que ponerlo a él lateral, de cubito lateral, porque se va a sentir más incómodo que parado. Aquí vemos como el gato está sentado. Vamos a ir administrando el gas lentamente. Hay que extraer la cantidad de ozono necesaria con la concentración deseada del generador con la jeringa. Luego lo vamos a purgar y vamos a conectar el catéter rectal o la sonda con la jeringa. Hay que humedecer la punta del catéter con jeringa o la sonda completa. Vamos a realizar la introducción de la sonda previamente lubricada por el recto y vamos a evitar con esto irritar los tejidos. La profundidad puede ser entre 10 y 15 centímetros dependiendo del tamaño del paciente. Obviamente, si es un animalito pequeño, pues no necesitamos tal cantidad de sondas, sino menos. Y después vamos a cargar el volumen correspondiente al ozono. Ahora, administramos lentamente, vamos pasando el gas y si se requiere más volumen de ozono, ya sea porque esté en un rango alto de dosis, se va a aplicar la primera parte. Después se va a retirar la jeringa de la sonda. Ahora, pinzando, se carga más ozono y se coloca la pinza en este extremo de la sonda para que no se fuga el gas, ya que les recuerdo que no es bueno estar inhalando el gas, tanto para el personal como para el paciente. El ozono inhalado es tóxico. Aquí vemos cómo se conecta la jeringa al generador, se carga y luego se vuelve a conectar a la sonda y se aplica el resto del ozono. Al final, pinzamos la sonda y esta es retirada de la cavidad rectal lenta y gentilmente. Se pueden aplicar hasta 20 sesiones aproximadamente de acuerdo a la evolución que vaya mostrando el paciente. La frecuencia de la aplicación se puede manejar una por día o cada tercer día. Podemos tener algunas situaciones que nos generen incomodidad, algunos problemitas. Vamos a checarlos. Una puede ser que el paciente se queje durante la insuflación, sobre todo en perritos muy nerviosos. Esto se genera más por un aspecto de ansiedad que por dolor. Vamos a checar si introducimos la sonda con suficiente gel. Hay que hacerlo despacito para que no se espanten. El gas se tiene que introducir más lento a lo mejor. Hay que ajustar el volumen. Menos volumen con más concentración, tal vez, o ajustar la concentración. Más volumen con menos concentración. Tenemos que observar siempre cómo se va sintiendo el paciente. Otro problemita que podemos tener es que hay expulsión de gas durante la insuflación o después de la insuflación. Que veamos que se sale el ozono. Esto es frecuente. No hay de qué preocuparse. Y si es una cantidad grande, hay que revisar si el catéter se ha introducido suficientemente por el esfínter rectal. A veces se queda un poco hacia afuera. También puede pasar que el paciente tenga deseos de defecar después de la insuflación. Esto es muy frecuente. Tampoco tenemos que preocuparnos. Y el ozono va a reaccionar inmediatamente con la mucosa rectal. Si el paciente obra antes del procedimiento, es lo adecuado. ¿Se acuerdan que les decía vaciar el colon? No siempre podemos hacerlo, pero bueno, tratemos de hacerlo. Hay pacientes que experimentan más frecuentemente el hecho de defecar y de manera urgente que otros. Bueno, vamos a continuar con la siguiente vía, la vía vaginal. Esta puede ser muy útil en el caso de algunas infecciones. Y también se utiliza y se puede aplicar ya sea directamente con la jeringa o indirectamente mediante una sonda. Se va a extraer el ozono de la misma manera. Del generador se utiliza una sonda o cánula y se aplica intravaginalmente. Vamos a llenar la jeringa con el ozono dependiendo del tamaño del paciente. Se añade la sonda, se introduce este ozono intravaginal y se deja la sonda dentro 15 minutos para evitar que salga el ozono. Otra vía de administración muy común es la vía intradérmica. Esta es muy, muy útil. Puede ser un poquito dolorosa, arde. Por eso se recomienda también que los animalitos grandes estén sobre el piso para que si se mueven no se vayan a caer o aventar de la mesa. Aquí vamos a aplicar micro dosis y tienen efectos terapéuticos muy potentes. Esto es para afecciones locales y consiste en la inyección intradérmica con una jeringa de insulina o un o otra jeringa de manera preferente con aguja delgada y de manera subcutánea. Y se van poniendo pequeñas pápulas de ozono. Esta jeringa no debe de pasar de los 5 o 10 mililitros. Como les digo, puede ser una de insulina de un mililitro. Agujas de calibre pequeño, 30 G. Se recomienda no sedar para este procedimiento también, tener al paciente en un ambiente tranquilo, amoroso, los pacientes de talla grande, como les decía, de preferencia sobre el piso y los pequeños sobre una mesa. Hay que cargar igual el ozono con la jeringa, colocar la aguja delgada sobre la jeringa e inyectar pequeñas cantidades de ozono a una concentración de 10 microgramos en un volumen de medio a un mililitro en las zonas deseadas. Esto también depende del tamaño del paciente. Es un animalito muy chiquito, pues podemos poner desde punto 3. Aquí vemos cómo están inyectando la rodilla de un perrito y vemos cómo están poniendo de manera intradélmica subcutánea. La inyección en lo que parece un carcinoma. ¿Qué problemitas podemos tener? Que el paciente se queje durante la inyección otra vez, pues si este arde un poquito. Podemos disminuir la concentración la próxima vez, cambiar la aguja de sitio en cada punción. Esto es muy, muy importante. No podemos reutilizar las agujas porque pierden filo. Hay que revisar la técnica de la inyección a ver si la estamos haciendo de manera correcta. Inyectar menos volumen de ozono en cada punto. Menos es más. Los sitios de punción sangran. Esto pues puede ser común. Y si el paciente no tiene problemas de coagulación, no tenemos de qué preocuparnos. Si tenemos, si sangra mucho, que ejercer una compresión en los sitios sangrantes para que no se hagan hematomas moretones. Si se llegaran a hacer, podemos administrar por vía oral glóbulos de árnica, la 30 centesimal, árnica montana, homeopática y con siete glóbulos tres veces al día por unos tres días va a desaparecer el hematoma. La administración tópica con ozono directo. Esta técnica se usa para cicatrizar heridas, sobre todo de difícil cicatrización, heridas infectadas, pie diabético. También se utiliza como antiséptico y antifúngico. Se va a realizar siempre humedeciendo la zona de la piel a tratar y cubriéndolo con una bolsa para posteriormente aplicar el ozono directamente en la zona afectada. Vamos a ver cómo se realizan estos embolsados. Según Hansler, citado por Schwartz, se propuso el empleo de bolsas o cámaras plásticas que cubren la extremidad dañada para lograr la curación de las lesiones. Es importante considerar que la efectividad de esta vía de administración consiste en la zona a tratar y que esta esté siempre, una vez más, lo repito, humedecida, preferentemente con agua ozonizada. Para el material vamos a requerir bolsas de ozono resistentes que tengan un orificio grande por donde introducir la extremidad y dos pequeños. En uno de ellos se conecta una válvula por donde entra el ozono proveniente del generador y otro es un sistema de aspiración de vacío que conduce a un destructor de ozono para eliminar este ozono que no se utilizó. Entonces, pues vean aquí las válvulas. Vemos aquí un paciente humano y un paciente perro, los dos con su miembro embolsado. Esta técnica va a constar de la introducción de la extremidad afectada dentro de la bolsa. Esta después se sella perfectamente con cinta metálica, con velcro, aquí lo vemos, para evitar fugas de ozono, ya que sabemos que no debemos respirar el ozono. Un punto importante es que si las lesiones abarcan la mayor parte del cuerpo, el cuerpo entero se cubre con una bolsa cuidadosamente, pero siempre teniendo la cabeza descubierta para que no nos intoxiquemos ni intoxiquemos al animal por inhalación de ozono. Ya que tenemos al paciente embolsado, se calcula la dosis de acuerdo a la gravedad de la lesión y la terapia se da por un lapso de 20 minutos. Siempre la bolsa con un cierre para ajustar. Esto podemos hacerlo con la cinta metálica, con velcro o también con ligas y pinzas. Pinzas. Siempre, no se nos olvide, la solución estéril para humedecer preferentemente agua ozonizada. Aquí vemos un perrito con su miembro posterior embolsado. Vean cómo aquí pusieron un cierre mediante una liga con pinzas. Duración estimada, entre 10 a 20 minutos. Siempre un lavado previo, que puede ser entre 20 y 30 minutos, dependiendo la lesión. Se deja actuar el ozono 10 minutos para hacer un nuevo vendaje sin sedar, por favor, otra vez, y haciéndolo suave de manera tranquila. De preferencia, que esté cerca el propietario, que esté presente. Los grandes, atenderlos en el piso. Los pequeños, en una mesa colchada. Y tener siempre cerca todos los materiales. Y después, seguir lavando la herida como de costumbre. La herida se tiene que mantener húmeda. Podemos estarle aplicando agua ozonificada. Solución salina ozonificada. El ozono en ambiente seco no actúa bien. Es necesario usar esta solución salina para humedecer o el agua ozonizada. Si la herida está en una extremidad, colocar la bolsa en la extremidad. Si la herida está en el dorso, colocar la bolsa para cubrir la herida. Y a veces tenemos que cortarla. La bolsa tiene que tener espacio sobre la herida. Para que el gas se pueda acumular y dejarse por unos 15 minutitos. Después de que actúe, vamos a succionar el aire hasta que se adhiera la bolsa a la piel. Para retirar el ozono. Aquí vemos una herida terrible, infectada y desvitalizada en un pie diabético. Se le fue haciendo el embolsado. Vean aquí, está cerrado como una liga. Y fue mejorando bastante, además de que se logró erradicar la infección, cicatrizar la herida. Y bueno, además se hizo un esfuerzo por controlar los niveles de glucosa. Aquí vemos una bolsa, que es como un guante. Vean qué bonita válvula. Esta es de muchísimo mejor calidad. Y siempre, dentro del procedimiento, hay que limpiar y humedecer la herida o la zona afectada. Introducir la manguera del equipo y sellar la entrada con cinta adhesiva o caucho. Se utiliza el extractor de ozono para desocupar totalmente el aire que queda adherido hasta que se va pegando la bolsa a la piel. Se cambia la manguera a la válvula de salida y se saca el ozono. Y después vamos a ir llenando la bolsa. Es muy importante que cuando las heridas estén infectadas, la concentración de ozono sea elevada. A medida que va mejorando, aparece el tejido de granulación y vamos disminuyendo la concentración de ozono. Vamos a dejarlo actuar mínimo 15 minutos. 10 minutos, pero nos podemos ir hasta 30 minutos. Vemos aquí en la imagen cómo está embolsado prácticamente este perro. Vemos que tiene una gran lesión aquí arriba y está bastante decaído. Siempre, recuérdense de dejar afuera la cabeza. Una vez que la sesión termina, se cierra el flujo de gas y se mantiene el vacío funcionando para desechar ozono restante y no retiramos la bolsa. Hasta que estemos seguros de que no hay residuos de gas. El ozono va a actuar como germicida local, creando un medio aerobio para virus y bacterias, las cuales son incapaces de sobrevivir en atmósferas con elevada concentración de oxígeno. Esta terapia es utilizada principalmente en patologías vasculares, gangrena, ulceraciones, cicatrización, desinfección de heridas e infecciones de piel. Vean, por ejemplo, aquí como tenemos el miembro posterior de un perro embolsado, sellado con una cinta metálica trabajando. Vamos a hablar ahora de esta agua ozonificada. También se pueden hacer aceites ozonificados, los cuales son muy útiles en diferentes patologías, sobre todo en las micosis. Por las diferentes propiedades que proporciona el ozono al organismo, se recomiendan varias formas tópicas de aplicarlo. Ya vimos el embolsado, pero tenemos otras. El agua ozonizada. El agua ozonizada se somete a un constante burbujeo, a una cierta concentración de ozono para después usarla por vía externa. Oral, por ejemplo, para gingivitis y luego la escupimos. Hay que lavar las heridas también. También se usa para quemaduras, infecciones cutáneas de lenta curación. Aquí vemos que se utiliza como desinfectante en cirugía. Y el agua ozonizada se usa para tratar una amplia variedad de problemas intestinales y ginecológicos. Ya vimos que también podemos hacer aplicaciones con la sonda intravaginal, pero también lo podemos reforzar con lavados con agua ozonizada. En el mercado vamos a encontrar cremas ozonizadas. Se usan principalmente en pacientes que padecen enfermedades de la piel, como los piodermas superficiales, pero también profundos ocasionados por estreptococcus y estafilococcus, así como por malas heciacanis. Esto es muy útil para las otitis, por ejemplo, aplicamos de manera externa en el pabellón auditivo. En pacientes con problemas de otitis son muy útiles. El aceite ozonizado, como les comentaba, va a realizarse con aceites de calidad. Yo les recomiendo de preferencia de oliva o de uva. El aceite de uva es menos pesado que el de oliva. Es muy bueno para la piel. También en algunas ocasiones se utiliza aceite de girasol. Va a existir un fundamento en el que se menciona el método de ozonificación de los aceites vegetales y es que al ocurrir la reacción del ozono con los ácidos grasos insaturados que componen los triglicéridos presentes en los aceites y las grasas vegetales, se forma toda una gama de productos oxigenados, hidroperóxidos, ozónidos, diperóxidos, peróxidos y poliperóxidos, que son responsables de una amplia actividad biológica de aceites vegetales ozonizados. Aquí vemos productos dermatológicos bastante caros, ozonificados, que se usan para infecciones locales. Les comentaba, son buenísimos para los hongos, para cicatrizar y también se puede utilizar para infecciones oculares. Con esto nos permite ampliar bastante las vías de administración. Para hacer el aceite ozonizado, pues necesitamos aceite, guantes y el generador. Hay diferentes concentraciones, entre más concentrado va a ser más eficaz. Aquí vemos la evolución de un pie diabético. Le pusieron aceite de ozono, vean las fechas. Vean cómo se cerró la herida. Y, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que hacer una limpieza de la herida y después aplicar el aceite directamente. La limpieza es mejor que sea igual con agua ozonizada y posteriormente vamos a meter el aceite ozonizado. El procedimiento que se considera ideal en el caso de heridas es lavar estrictamente con esta agua ozonizada, dejando actuar el agua por 10 minutos y después colocar una capa delgada de aceite o de crema ozonificada sobre la lesión. Vean aquí la evolución de la inflamación de estas manos. Vean las fechas. Y vean cómo se sanaron. Y ahora vamos a irnos más profundo. Las vías de administración sistémicas. Recordemos la gran capacidad que tiene el ozono para activar nuestra cascada de antioxidantes endógenos. Las principales indicaciones de las terapias para administración sistémica son enfermedades crónicas, enfermedades donde la producción de radicales libres es elevado. También enfermedades con deficiencia de oxígeno y enfermedades con alteraciones del sistema inmune. Las vías de administración sistémica aplicadas en veterinaria son la autoemoterapia mayor, la cual se realiza con el uso de un catéter colocado en la vena yugular para la extracción de un volumen preciso de sangre. Vamos a hacer una función en vena yugular para tomar la sangre. Esta sangre se va a recolectar directo a una bolsa de transfusión que contiene previamente anticoagulante. Se recomienda citrato de sodio al 3.8%. Posteriormente vamos a revolver esa sangre con el anticoagulante y luego vamos a meter el volumen de ozono adecuado a la bolsa de transfusión y a homogenizarlo con la sangre. Así la sangre se va a oxigenar. Se mezcla cuidadosamente durante unos minutos. Para concluir el proceso, la sangre es transfundida nuevamente y lentamente al paciente. La extracción de la sangre debe hacer de hacerse siempre con medidas de asepsia y antisepsia estrictas y correctas para evitar que se arrastren microorganismos a la sangre. Es importante mencionar que el volumen del gas utilizado en esta terapia no debe rebasar el volumen de sangre extraída con la finalidad de evitar hemólisis que se pudieran generar. Aquí vemos cómo están haciendo la administración de automoterapia mayor en humanos. Ahora, en esta terapia, en la automoterapia mayor, no hay un número establecido fijo de sesiones. Se puede hacer una vez por semana. Tampoco las dosis están estandarizadas porque va a depender de la patología del paciente. Estas dependen de la enfermedad y del estado del paciente. Ya vamos a hablar de dosificaciones más adelante. Aquí vemos cómo se está extrayendo de un equino la sangre para aplicarle ozono y posteriormente regresarla al equino. En resultados obtenidos se han demostrado problemas de embolismo gaseoso en terapias aplicadas en el humano. Porque por la cantidad de ozono, cuando es administrado por vía venosa, por eso se recomienda el empleo poco de esta terapia en pequeñas especies y se utiliza con mayor frecuencia en equinos, en animales grandes. En pequeñas especies, pues solo que tengamos patologías muy serias, parásitos intrasanguíneos, cáncer, una gran inflamación y que sea de verdad muy, muy necesaria. Ahora, hay que siempre, para evitar estos embolismos, tenemos que aplicar la terapia cuando regresa la sangre muy lentamente. Aquí vemos cómo se está aplicando la otomoterapia mayor en equinos. Vemos al doctor cómo está trabajando en la vena yugular. Y ahora sí, vamos a ver la otomoterapia menor. En esta terapia se extrae sangre venosa. Normalmente de los miembros anteriores se mezcla con el ozono y posteriormente se inyecta por vía intramuscular. Esto estimula el incremento de los macrófagos que son parte del sistema de defensa del organismo. Es un excelente método para aumentar el sistema inmune. La otomoterapia menor consiste en la extracción de sangre del paciente y después con otra jeringa especial de material resistente al ozono se extrae volumen necesario del generador previamente conectado al infiltrador de ozono. Después, como vemos en la imagen, se inyecta a la sangre y es importante mencionar que al retirar la jeringa cargada de ozono, esta se coloque hacia arriba para evitar la salida de gas e impedir la irritación de la mucosa de los presentes. Posteriormente vamos a revolver este, esta mezcla, se vierte la sangre en la jeringa que contiene el ozono y se agita por tres minutos para obtener una combinación adecuada de la sangre con el ozono y se va a inyectar por vía intramuscular de manera inmediata. La diferencia va a persistir entre ambas terapias es que la otomoterapia mayor emplea un volumen superior de sangre en comparación con la menor. El volumen que se extrae es aproximadamente de 1 a 5 mililitros de sangre de acuerdo al peso de paciente en la otomoterapia menor y también, bueno, en este caso se inyecta intramuscular, no se regresa directamente a la circulación. Vamos a ver esta pequeña tabla, cantidad de sangre que se extrae en perros pequeños y gatos es entre medio a un mililitro. En perros medianos, hasta 30 kilos, 2 mililitros. En perros grandes, de más de 30 kilos, 3 mililitros. A esta sangre se le va a poner el ozono. La cantidad de ozono que se utilizó de manera general es entre 10 mililitros con 20 microgramos por mililitro. La concentración de ozono por mililitro es de 20 microgramos de gas. Esa es la concentración y el volumen que se inyecta de sangre va a depender del tamaño del paciente. Esta, la infiltración intraperitoneal se realiza principalmente en animalitos de laboratorio. Es un procedimiento que consiste de la introducción de un catéter en la cavidad peritoneal, administrando el ozono y aquí no hay riesgo de embolismo. Vemos cómo lo están infiltrando. Uno de los inconvenientes de este empleo es que la infiltración intraperitoneal puede presentar irritación del peritoneo por la introducción del ozono. Puede ser dolorosa. Y si ya de por sí el paciente tiene peritonitis, le podemos irritar y generar un dolor. Por esta razón se debe aplicar con cautela y no exceder de dosis recomendadas, solo en casos necesarios. Las indicaciones de la infiltración intraperitoneal es para pacientes que padecen peritonitis. Se combina además con antibióticos de elección, de tal manera que se hace sinergia y se ayuda a combatir la infección si fuera bacteriana. Además de tratamiento en procesos tumorales, dada la eficacia en cuanto a la actividad antitumoral del ozono. Otra vía de administración valiosísima es la administración intradiscal. Este procedimiento se realiza colocando al paciente en posición dorso-ventral. Es recomendable que el paciente sí sea sometido a un estado de anestesia general debido al dolor que puede producir la administración de ozono a este nivel y sobre todo por los diferentes puntos intradiscales donde se coloca. Esto se va a hacer en quirófano y se va a ir dirigiendo la aguja. Posteriormente se va a realizar la antisepsia de la piel para crear un ambiente estéril. Así vamos a evitar la introducción de microorganismos patógenos y en hernias lumbares se infiltra anestésico local. Se inserta una aguja lateral a la línea media sobre la zona a tratar y a una distancia aproximadamente de 8 centímetros y un ángulo de 45 grados con la piel. Se va a emplear una aguja especial que va a permitir penetrar el disco desde el abordaje percutáneo y se inyecta una parte del ozono en la región intradiscal. Después se retira la aguja hasta el nivel de canal y del foramen en donde se inyecta el resto del ozono. La práctica debe hacerse preferentemente en quirófano con todas las medidas de higiene necesarias. El área de tratamiento va a depender de la extensión de la lesión de una de las regiones, ya sea torácica, lumbar o sacra o en ambas regiones de la columna, desde las vértebras torácicas hasta las coxígeas. El número de sesiones para la infiltración varía entre 1 a 20 sesiones con respecto a los resultados que se obtienen en cada paciente. Las consideraciones que se toman para dicho procedimiento es especialmente en enfermedad de hernia de disco en sus diferentes tipos, Hansen 1 y 2, o en algunas enfermedades presentes en columna de los caninos ocasionadas por varios factores, así como la edad, traumatismos o infecciones. La vía intraarticular. Este procedimiento se realiza con una adecuada asepsia utilizando jeringas de material resistente ozono. Es muy, muy importante la asepsia porque vamos a entrar directo a la articulación. Se conecta la jeringa con el generador de ozono, se calcula la concentración deseada de acuerdo al procedimiento y se extrae el volumen del gas que se va a infiltrar según lo que padezca nuestro paciente. Para esta aplicación se introduce la aguja en la cápsula articular dañada. Estando seguros que es la zona indicada, vamos a inyectar el gas lentamente en la articulación y en este método no es necesaria la sedación o la tranquilización del paciente ya que no hay riesgo en contraste con la infiltración discal, a excepción de que el paciente sea muy agresivo o nervioso, pero sí se puede hacer sin anestesiar. Vemos aquí cómo la realizan en humanos. El volumen de gas está relacionado con el tamaño de la articulación y va a oscilar desde 1 hasta 10 mililitros. La cantidad de sesiones depende de la evolución del paciente y se puede realizar dos veces por semana. La subcutánea, parecida a la intradérmica, pero esta entra más profundo hacia el subcutáneo, las sesiones se van a iniciar con la correcta asepsia de la zona a tratar, inyectando el ozono subcutáneo lentamente en la periferia de las úlceras para favorecer su epitelización. Aquí vemos cómo tenemos que levantar la piel e inyectar para llegar a la zona subcutánea y que no se quede en la zona intradérmica que además le va a doler. Las sesiones de ozonoterapia pueden realizarse dos veces por semana con respecto a la gravedad de la adhesión que padece el paciente, así como la evolución del mismo. A continuación vamos a ver dos videos y les agradezco mucho su presencia. Gracias.